Con el objetivo de testear a la totalidad de los trabajadores de la educación, antes del regreso a clases presenciales previsto para el miércoles de la próxima semana, el gobierno de Buenos Aires inició el lunes los operativos para hacer pruebas de coronavirus al personal docente y no docente de la ciudad. Las pruebas de detección de coronavirus se realizan en tres centros logísticos distribuidos por la capital, el más grande de ellos en el predio ferial de la rural y los otros dos en la usina del arte y en la sede comunal 7. Todos los trabajadores de centros públicos y privados de educación básica, primaria y secundaria conocerán los resultados de las pruebas en un plazo de entre 12 y 14 horas. Según el gobierno porteño, las pruebas se realizarán cada 15 días de forma voluntaria. La vuelta a las aulas fue objeto de polémica durante semanas debido a las divergencias entre el gobierno local y los sindicatos docentes que querían garantizar la seguridad del personal educativo contra el contagio en el retorno a las escuelas. En Argentina se reportan hasta el momento más de 1,9 millones de casos de coronavirus y casi 50.000 muertes asociadas a la COVID-19.